Yo creo que hay una oportunidad grande para América Latina, principalmente porque es una región bastante fuerte en el tema de las criptomonedas. Argentina, Colombia y otros países la verdad que han sido pioneros en muchas de las aplicaciones que hoy vemos en el mundo cripto y eso naturalmente creo que fue contagiándose a otras aplicaciones de blockchain. Entonces creo que hay una gran oportunidad, principalmente porque hay un capital humano bastante interesante para poder afrontar este tipo de proyectos con esta tecnología. Pero también hay grandes desafíos. Creo que uno de los principales desafíos es cómo pasamos de la etapa de adopción temprana y de inventos de alguna manera con blockchain a pasar de innovaciones que tengan impacto social. Hoy estamos viendo que los grandes proyectos acerca de blockchain en las cadenas globales quizás son impulsados por grandes corporaciones y son megaproyectos. Pero también creo que empezamos a ver algunos casos quizás liderados por startups de la región que son bastante interesantes, ya sean para remesas internacionales, ya sea para digitalización de procesos. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en esos proyectos que quizás no tengan un gran impacto social, pero que sí puedan tener un aporte y sobre todo medido, un aporte social de que pueda ser comunicable. Creo que la gran oportunidad de América Latina está por ese lado, en cómo pensamos en proyectos con un impacto social de esta tecnología. Creo que más que ninguna otra tecnología el tema de blockchain fue adoptado principalmente por startups y por jóvenes. Obviamente que las grandes empresas y las grandes compañías también están en el juego y es necesario que eso sea, pero creo que fue principalmente impulsado por pequeñas startups y ahí lo vemos en América Latina, digamos. En América Latina hay gran cantidad de exchangers, por ejemplo, acerca de criptomonedas, pero también hay cada vez más startups que se están preocupando por cómo esta tecnología puede, por ejemplo, ayudar en temas de transparencia en el Estado y cómo podemos usar blockchain para temas de simplificación registral, para temas de notariado digital y todas esas iniciativas están siendo impulsadas por pequeños emprendedores. Creo acá que el desafío está en cómo acompañamos a esas startups, sobre todo las startups que trabajan en el sector público tienen un doble desafío. Por un lado el desafío de hacer un emprendimiento y por el otro lado el desafío de acompañar a los gobiernos y todo lo que eso implica, procesos de pago lento, procesos de contratación quizás muy dificultores. Entonces, ahí creo fundamental el rol de organismos como por ejemplo el BID en cómo pueden acompañar a estas pequeñas empresas y estas startups a consolidar un nuevo ecosistema que es el ecosistema de GovTech, pero también impulsado por el tema de blockchain. El mundo financiero obviamente que ya es un impacto que lo vemos, hay algo donde está cambiando el juego, es en el mundo financiero, entonces no valdría la pena ponerlo como un potencial porque creo que eso es algo que está sucediendo. Creo que en el sector público, como decía antes, es un sector bastante complejo, pero creo que es una tecnología que puede aportar sobre todo en elevar los niveles de confianza en el sector público, que es el gran tema hoy en América Latina. Está comprobado que cuanto más desconfianza hay, mayores necesidades de sistemas burocráticos tenemos. Entonces hay una gran desconfianza en los gobiernos de nuestros países y creo que la tecnología puede, o blockchain en este caso, puede aportar ahí un granito de arena y claramente en el tema de los suministros globales o del comercio de la región. Sobre todo en la simplificación de muchos procesos burocráticos, no solamente para la transferencia de remesas, sino principalmente para la simplificación de procesos burocráticos y cómo empezamos a compartir información entre los diferentes países. Entonces creo que blockchain ahí puede ser un gran aporte para el desarrollo económico de la región.